El río Magdalena se nota que tiene gran profundidad porque vemos navegando sobre él en sus aguas grandes embarcaciones. Estos son de gran calado y está navegando hasta Pitopú. Así que podemos ver que este río tiene gran profundidad y está cerquita al mar, por eso es que están traficados. Tienen bastante tráfico. A la tarde vamos a ir a conocer el lugar que se llama Bocas de Ceniza donde este río desemboca en el mar. Ese encuentro romántico entre la sal y el dulce, que a muchos nos gusta. La sal y el dulce. Río Magdalena, déjame pasar.